y la más cordial bienvenida con el permiso del señor presidente licenciado Luis Fernando de nuestros invitados especiales ya antes mencionados y de mis hijos Luis Armando, Mauricio Eduardo y Miguel Ángel. Presentaré la intensa labor social y comunitaria realizada en estos tres años de labores que se resume ante ustedes a través de las siguientes imágenes. Corre video. Destacando mi interés en la entrega de becas a jóvenes de educación media superior, este proyecto surge por mi interés en ayudar a los jóvenes para motivarlos a seguir estudiando. Es en esta edad en la que más apoyo necesitan para que ellos se sientan valorados y que no dejen la escuela. Estoy convencida que con este apoyo ayudan a la economía de sus padres. Por esto y por mi gran interés en la juventud decidí implementar las becas para estos jóvenes por un monto de cuatrocientos veinticinco mil seiscientos setenta y cinco pesos. La realización de dos eventos deportivos para todas las primarias de nuestro municipio, con la intención de que los niños se preparen para las competencias a nivel regional y estatal, surge la idea de llevar a cabo estos eventos deportivos, el básquetbol y fútbol, el básquetbol, además de utilizar los parques tan bonitos que tenemos en nuestro municipio, en donde las familias salen a pasar una tarde agradable, motivando y alentando a sus hijos. Un convivio deportivo con niños de capacidades diferentes. En las juntas previas a los eventos deportivos, surge la idea de hacer un evento para nuestros niños especiales. Y créanme, fue una de las experiencias más bonitas, no solo de este periodo, sino de toda mi vida. Fue un evento en donde los niños pusieron su mayor empeño en competir, pero más en divertirse. Se apoyó al deporte en las diferentes disciplinas, básquetbol, voleibol, box, taekwondo, carácter, fútbol, ciclismo, béisbol, softball, tambor, atletismo, polígol de playa, acierto entrega de cajas de bateo, cachuchas, bás, caretas, petos, espinilleras, guantes, pelotas, balones, baloneras, silbatos, casacas, uniformes, bales para combustible, botiquines de primeros auxilios, guantes de box, llantas para ciclismo, pasaje, así como apoyo a la educación con veinticinco tablets. Con un monto total de todos estos eventos deportivos y de educación por la cantidad de trescientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos. Atendiendo al interés del presidente municipal Luis Hernando Cobos en mantener nuestra bella ciudad limpia nos unimos al proyecto por una ciudad limpia en la compra e instalación de contenedores para basura con una inversión de ciento quince mil setenta y dos pesos. Para atender mejor a las personas y niños que nos visitan en las instalaciones del DIN municipal se construyó un jardín con jueguitos metálicos, cisterna y preparación para el griego de la red morada. También se pintó el edificio y se instaló una techumbre para proteger los vehículos oficiales del DIN. Todo esto por un monto de doscientos treinta y cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos. Se realizó la compra de un vehículo Ford Brandler dos mil doce con el objetivo de mejorar las actividades propias de la instala de la institución por la cantidad de doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos pesos. Se logró la inclusión de culturas de nuestro municipio visitando las escuelas de los campos menonitas, conviviendo con las familias y festejando a los niños en navidad y en el día del niño, retribuyendo ellos con la donación de almohaditas y cobijas para niños que elaboran durante todo el año, siendo estas donadas a niños de nuestra comunidad. Así como también se impartió un taller de postura a quince familias tarumadas, rompiendo con esto la barrera de culturas que existía entre nosotros. Implementamos talleres preventivos y de autoempleo en el centro comunitario, centro que anteriormente estaba sin usar, en donde se dieron cursos de computación para niños y adultos, nutrición, elaboración de alimentos, manejo higiénico de alimentos, preparación de alubias, garbanzo, lenteja y huevo deshidratado, repostería, pisutería, elaboración de coronas, elaboración de adornos para navidad, elaboración de gelatinas y zumba. Y en coordinación con Icatech, masaje facial, masaje corporal, costura, belleza y uñas. En coordinación con Escuela para Padres, Oñami, se ofrecieron los talleres de crecimiento personal, comunicación y diálogo. Padres eficaces con entrenamiento sistemático y construyamos un mundo de paz. En alianza con ASUMED, Asociación de Superación por México, se llevó a cabo el proyecto de desarrollo humano, identidad y práctica de valores. Tratando de prevenir la violencia en las escuelas, se dieron talleres de bullying y acoso sexual. para hombres y mujeres próximos a casarse, se impartió el taller sensibilización para hombres y mujeres para evitar y combatir la violencia intrafamiliar. Uno de los talleres con mayor éxito fue el de regeneración emocional. Taller en el cual nos capacitamos todo el personal del DIC para dar un mejor servicio y en el cual se tuvo un gran resultado por parte de las personas que asistieron, en donde seguramente van a tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Abrí un programa de autoempleo, otorgando un apoyo económico a madres de familia para que pudieran trabajar sin salir de casa. En el aspecto de asistencia social, se otorgaron apoyos para consultas médicas, hospitalización, análisis clínicos, pasaje a la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, para sus citas médicas, recibir tratamientos u hospitalización, aparatos ortopédicos, servicio de ambulancia, ópticas, despensas emergentes y medicamentos. Se realizaron donaciones de cobijas, quince limpieza, paquetes de arroz, zapato, cebolla, papa y melones. En estos tres años se realizaron dos mil ochocientos quince estudios socioeconómicos. Por primera vez se logró el redondeo de centavos por parte de dos supermercados de la localidad. Uno fue Mercado Soriana con la cantidad de veintinueve mil quinientos treinta y dos pesos por un mes y con el supermercado El Triunfo por dos años, dos meses con la cantidad de ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos. Centavos que se convirtieron en becas y para el asilo de ancianos Amigo Mar que pertenece al DIT municipal. Para adquirir un baumanómetro, aspirador, mesa de medicamentos, instalación de closet, extractores, lavadora, lavamanos, instalación de puerta, aparato de sonido, remodelación de baños y alacena, instalación y mantenimiento de huertos, pintura exterior de edificio y pañales. Así los ancianos que operan los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas del día, y que nos cuesta la tercera parte del presupuesto del DIT municipal. Así los ancianos, repito, no es albergue de indigentes, ni institución de salud, mucho menos es una institución de salud mental. Se otorgó un espacio para los adultos mayores con el objetivo de fomentar el desarrollo personal, físico, emocional e intelectual en el club de la tercera edad, solamente una vez. Agrupación que sesiona los lunes y miércoles de dos a cinco de la tarde en las instalaciones de trigo. Se realizaron diez eventos cada año, matrimonios colectivos, el día de la familia, día de la mujer, semana santa en la laguna, día del niño, día de la madre, día del padre, veraneada para niños, día del abuelo y las posadas navideñas. Dentro de la veraneada para niños, inauguramos la cápsula del tiempo en las instalaciones del DIT municipal, con un periodo de julio del dos mil doce a julio del dos mil treinta y siete. Se realizó el primer viaje guiado al Museo Semilla en la ciudad de Chihuahua, el treinta de abril de abril del dos mil doce, en donde llevamos a niños de mejor promedio de las escuelas primarias. Y por primera vez se llevó a cabo el Sábado Infantil. Todos estos eventos con un monto de novecientos noventa y noventa mil pesos ochocientos, novecientos noventa mil ochocientos cuarenta y siete pesos, perdón. Uno de los eventos que nos ayudó a recaudar, recaudar fondos para lograr el objetivo de entrega de becas fue Semana Santa en la Laguna, evento en donde por dos años trabajamos de la mano con el municipio, al cual le agradezco mucho por este apoyo. También el municipio nos asigna la feria municipal y en estos tres años la ha realizado la asociación de profesionistas en coordinación con el DIT municipal. Trabajamos con los niveles de gobierno estatal y federal en los programas alimentarios, desayunos fríos, comedores escolares, comedores comunitarios, programa alimentario para adultos, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y para personas discapacitadas. Se implementó como plan piloto el proyecto de huertos en el asilo para ancianos y la escuela Miguel Hidalgo de sección Hidalgo. Programa FAMI, fondo de atención a niños y niñas, hijos de las víctimas de la lucha contra el crimen. En el área de fortalecimiento familiar se impartieron los talleres de prevención de riesgos psicosociales de embarazo en adolescentes, explotación sexual infantil, derechos y obligaciones de los niños y buen trato. Se reinauguró la unidad básica de rehabilitación el doce de julio del dos mil once, capacitando previamente a una persona como técnico en programas de salud para que opere esta unidad, adicionando en esta administración el área de terapia ocupacional. Así como también trabajamos en la credencialización de personas con capacidades diferentes. Se gestionó un automóvil plan para trasladar a los pacientes de la unidad básica de rehabilitación. Se abrieron seis promedores más con su equipamiento y dotación alimentaria y se reequiparon dos de los ya existentes. Pañales para adulto mayor y personas con capacidades diferentes. Sillas de ruedas, prótesis, cobijas para las contingencias invernales, becas para jóvenes embarazadas o madres adolescentes. Uno de los logros fue la transparencia de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social que dependía económicamente de este DIF municipal. A la Procuraduría de Estatal Chihuahua, a quien corresponde. Gestión que duró dos años en consumarse, donde por fin en diciembre del dos mil doce se logró y esto a petición de una servidora. No solamente en nuestro municipio, sino en los doce municipios del estado en donde operaban de manera similar a la nuestra. Además, DIF municipal de Nuevo Casagrandes, fuimos sede de todas las capacitaciones para todos los DIF del Distrito Judicial Galeano. Trabajamos apoyando a otras instituciones como son el Instituto Nacional para las Personas de Adulto Mayor y NAPAN, registrando y otorgando dos mil cuatrocientos ochenta credenciales para personas de más de sesenta años. Sede SOL, trabajamos el programa seguro de vida para jefas de familias. Apoyamos a los juzgados de los civiles del Distrito Judicial Galeano con la aplicación de estudios socioeconómicos. Preocupados por las familias vulnerables afectadas en los desastres naturales, participamos con protección civil, ofreciendo albergue, comida, cobijas, láminas, que en estas últimas lluvias le fueron de mucha ayuda a las personas más vulnerables de nuestro municipio, así como a la escuela primaria Miguel Hidalgo de sección Hidalgo. En apoyo a la biblioteca municipal se realizó la donación de material para la realización del taller Mis Vacaciones en la Biblioteca, así como también con el objetivo de comentar la lectura, tuve la iniciativa de lanzar la convocatoria de donación de libros, haciendo la entrega a la Biblioteca Pública Municipal. Finalmente, quiero agradecer al señor presidente la oportunidad que me dio de servir, a mis hijos por su paciencia y comprensión, a mis padres y suegros por el apoyo incondicional, así como a toda nuestra familia. De igual manera, agradezco a todos los miembros que integran el Consejo de Administración del DIT Municipal, que son la licenciada María del Socorro Muñoz García, representante de voluntarias vicentinas, el ingeniero Álvaro Posada Martínez, representante de la Asociación de Profesionistas de Nuevo Casa Grande, al licenciado Juan Carlos Morales Pérez, representante del Club de Leones de Nuevo Casa Grande, al señor Valente Payán Villalobos, representante del Club de Leones de Nuevo Casa Grande, y al señor José Luis Quintu, representante de Coparme. Gracias por su apoyo durante estos tres años. Y a todos ustedes, quiero agradecerles esta noche por acompañarme. A los medios de comunicación, muchas gracias también por su presencia y por acompañarme en estos tres años. Pero sobre todo, quiero agradecer a los funcionarios y regidores y empleados del municipio por su colaboración con el DIT. Y de manera muy especial, mi agradecimiento a todos los empleados del DIT y del asilo de ancianos que desarrollaron muy bien su trabajo en todo este tiempo. Muchas gracias. Y quiero pedirles otro fuerte aplauso para el ingeniero Graciela Mendares por su gran labor. Muchas gracias, Graciela. Sin lugar a dudas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia seguirá trabajando en beneficio de la comunidad. Porque contigo, en el DIT, se hizo posible. Muchas gracias.